Ampliación de noticias, sábado 8 de junio. A ver, ahí vamos a conversar sobre un tema polémico, porque según ha informado el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, diferentes medios de comunicación, este 21 de julio vence la concesión otorgada a un grupo empresarial a cargo de la administración del Parque Canepa. Seguro, usted amigo o amiga, ¿alguna vez ha comprado algún vestido para algún matrimonio, alguna prenda en particular en este conocido Centro Comercial del Emporio de Gamarra? Vamos a conversar sobre este tema, si es que de verdad existe la posibilidad de que estos comerciantes, más de 380, sean desalojados después del 21 de julio de este año. Nos encontramos con Rosa Pachas Portillo, vocera oficial de la Asociación de Empresarios del Parque Canepa. Rosa, buenos días. Buenos días, señorita. A ver, ¿existe la posibilidad de que este 21 de julio ustedes, los empresarios del Centro Comercial Parque Canepa, sean desalojados? No, estamos actualmente con, bueno, contamos con una medida cautelar que nos, bueno, suspende el contrato por tres años y con un proceso de arbitraje donde saludamos la postura de la municipalidad, que hace dos días más o menos nos han comunicado de que ya nombraron a su árbitro. Quiere decir que en este momento estamos en un proceso de arbitraje. Y, bueno, también lo que se resuelva tiene mandato judicial. Es casi lo mismo, ¿no? Como mandato judicial. ¿Y cuál es la discrepancia? ¿En qué no están de acuerdo la municipalidad y ustedes? ¿Qué es lo que los divide? Bueno, no sé, lamentablemente nosotros desde el año pasado, desde que la asociación adquirió la empresa listos, hemos cruzado cartas informando que ahora los 380 microempresarios somos los nuevos listos, ¿no? Ahora sí nos llama la atención que el señor alcalde, bueno, quiera administrar la disque directamente. Cuando esto, bueno, si hablamos en la Victoria, claramente tenemos, por ejemplo, el mercado 3 de febrero, el mercado Manco Capa, que es administrado por la municipalidad. Lamentablemente la administración pública no funciona. En el mercado 3 de febrero, por ejemplo, a partir de las 5 de la tarde no tienen ni luz ni agua. Entonces, claro está que dentro de este mercado, por ejemplo, hay gente trabajadora, gente honesta, que quiere salir adelante, pero lamentablemente se ve ilimitada por la administración municipal. Por eso no lo entendemos. Ahora, Rosa, es cierto. Hay un contrato que vence el 21 de julio de este año. Estamos hablando del Centro Comercial Parque Canepa, ubicado en el cruce de las avenidas Girón, Huánuco e Hipólito Unánue, Corazón de Gamarra. Lo cierto es que el municipio de La Victoria ha señalado que, y esto está escrito en el contrato, que todo el consorcio paga 7 mil dólares al mes, al mes por esta etapa de concesión. Lo ha venido pagando a lo largo de 30 años. Ustedes son conscientes que el mercado ha cambiado. Las tarifas por alquiler, por renta en Gamarra también han cambiado. Con lo cual, ¿aceptan que debería haber un incremento? Por supuesto. Siempre estuvo dentro de nuestras propuestas, que lamentablemente no han sido escuchadas. Nosotros teníamos, somos conscientes, y tenemos claro de que el precio actual es otro. Por lo que nosotros teníamos varias propuestas. Y de acuerdo a las propuestas, porque si nos llevamos por las bases de hace 30 años, nosotros teníamos que hacer mejoras en los alrededores. Entonces, nosotros teníamos varias propuestas, y de acuerdo a la que se le acomode, o la que crea el señor alcalde, que era la más conveniente, nosotros ajustábamos también nuestra propuesta económica. Por ejemplo, una de las propuestas más resaltantes que teníamos era devolverle el Parque Canepa a la ciudadanía, al vecino victoriano. Devolverle las áreas verdes, que se entregó hace 30 años. Hace 29 años, discúlpeme, la empresa Listos entregó. No queda nada. Y si quisiéramos separar. Esto es la parte superior del Parque Canepa. Nosotros ocupamos el sótano. Lo que nos está mostrando la señora Pachas, a través de una fotografía, es cómo se encuentra la parte alta, la parte visible del Parque Canepa, lo que era el Parque Canepa, y que está ocupada por bancos, espacios comerciales de concreto. Que pertenece a otra concesión, que está por vencerse ya el otro año. Entonces nosotros, dentro de nuestra propuesta, era devolverle a la Victoria su parque, que se le entregó hace 29 años. Pero no entendemos por qué la atención solamente se enfoca a nosotros los 380 microempresarios. Cuando esto también paga 7 mil dólares. Hace 29 años. Esta concesión también paga 7 mil dólares. Y el señor alcalde ya debería, para que no se haga lo mismo que se ha hecho con nosotros, a la prepo, a última hora, debería de prever de acuerdo a lo que manda el procedimiento en temas públicos. Debería de irlo viendo desde ahora para evitar que se genere un conflicto como el que tienen con ustedes. Ahora, señora Pachas, actualmente cada socio de cada stand, ¿cuánto paga y hasta cuánto están dispuestos a pagar por el alquiler o por el rubro que indica el contrato? Bueno, definitivamente, nosotros hace, desde que adquirimos la empresa, nosotros adquirimos, bueno, por un... A la empresa listo. A la empresa listos, pagamos el 50%, con un descuento del 50% de los últimos 10 meses. Es decir, nosotros estuvimos, este último año hemos pagado alrededor de 350, 380 dólares por stand, a la empresa listos. ¿Al mes o al año? Al mes, cada stand. ¿Y hasta cuánto estarían dispuestos a pagar ahora? Señor, depende, dependiendo... Había una base de 30 mil dólares, ¿no? Pero es dependiendo de lo que el alcalde le parezca interesante para inversión a los alrededores. Como le digo, nosotros, si cada propuesta tiene una inversión, entonces, de acuerdo a esa inversión y de acuerdo a los ingresos, nosotros tendríamos que ver con el alcalde qué monto es el que se podría ajustar como merced conductiva. Pero es falso que nosotros querramos seguir pagando 7 mil dólares. Los 30 mil dólares que se menciona fue una base, pero en base a proyectos también. Proyectos que son... que tienen diferentes costos, ¿no? Señora Rosa Pachas, claramente hay un proceso de arbitraje que está ya encaminado. Es importante el diálogo entre ustedes, los empresarios del Emporio Comercial de Gamarra, del Parque Canepa, y el alcalde de la Victoria, Rubén Cano, porque el 21 de julio no debería ser un espacio en el que haya lugar para la violencia ni enfrentamientos una vez más en Gamarra. Muchas gracias. Eso pedimos. En la presión de noticias. Muchas gracias. Gracias. 8,45.